¡Hi! Bueno, fui primero, dice MatiRex. Sí, sí, el primero. ¿Chuli? ¿Cómo estás? Bueno, bienvenidos a todos. ¿Qué tal estáis? Bueno, ya os dije. Once y media de la noche aquí, pero bueno. Hoy vamos a estar un buen ratito, ¿vale? Aquí jugando. No importa, hoy es sábado, ¿vale? Yo no tengo prisa. Así que ahí estamos. Mari, ya compré todas las camisetas y pantalones de tu tienda de ropa, dice Anaí Rodríguez. ¡Oye! ¡Anaí! ¡De verdad! ¡Qué guay! Bueno, sí, sí, sí. Ya tenemos las camisetas, ¿vale? Tenemos varias camisetas en nuestro grupo, ¿vale? Angelux y Mari fans, para que no lo sepa. Luego, si quiero, os pongo por ahí el enlace del grupo. Tenemos camisetas, le hemos puesto lo más barato que había a 5 Robux, ¿vale? Lo más barato que te deja poner Roblox. Hay varias camisetas, 5 o 6 modelos. Y también hay un pantalón, ¿vale? Así que las voy a comprar, pone. Hemos puesto lo más barato que había. No se puede poner más barato. Y bueno, nuestra intención es acumular todos esos Roblox para regalarlos en los directos, ¿vale? Queremos regalar Roblox. Por eso... Roblox, perdón. Roblox, por eso hemos creado las camisetas. Más que nada por eso, porque, bueno, vemos que también está guay. Hay mucha gente que dice que no tiene Roblox. ¡Hola! A ver, fake. Primera vez por aquí. ¿Cómo estás? Bueno, vamos a jugar un ratito a dormir, ¿vale? En Roblox. Y como les estaba comentando, hemos puesto las camisetas en Roblox. Para... Bueno, porque queremos regalar los directos Roblox, ¿vale? Así que, súper atentos. Si quieren, nos pongo ya el enlace. Roblox ya funciona. Sí, yo tengo ya abierto a 2000. De hecho, lo vamos a poner ya mismo. Ya lo aviso en Discord. Perfecto, MatiKrack. Genial. Ya sabéis, el que pueda colaborar con... Dame un minutito. Ahí estoy, en principal. Vale, ya estoy, ya estoy. Que le había puesto mal el... Había apretado otro botón que no era. Estoy aquí en a 2000, chicos. Voy a poner esto. Ahí estoy viendo que MatiKrack nos está poniendo en el grupo. Muy bien. Genial. Voy a poner esto en silencio. A ver, espérate un minutito. No sé por qué. No me aparece aquí. Voy a... Un minutito, ¿eh? Ahora sí me aparece. Perfecto. Vale. Llegué tarde. No, acabamos de llegar. Sebas Gamer. Laura War. Hola, hola. Primera vez por aquí en el chat. Qué guay. Hola, me saluda. Soy tu fan. Hola, Don B. ¿Cómo estás? Bueno. Vamos a jugar un ratito a Don B. ¿Vale, chicos? Aquí, este... A ver. Sí, ya somos 19. Perfecto, perfecto. Oye, ya tenéis abierto a Don B. Me había comentado que esta tarde se cayó Roblox. No sé si todo Roblox o solo a Don B. Yo no me enteré porque no estaba en casa. Y me llegaron vuestros mensajes de que había caído. No sé qué habrá pasado ahí. Pero bueno, por suerte, ya estamos de regreso. Te he dejado un mensaje destacado. Déjame ver. Déjame ver. Hola, Mari. ¿Cómo te encuentras? Recuperaste... Recuperate. ¿Qué hace Arantxa? Ah, vale. A ver. Yo me encuentro mejor. Un poco mejor. Me noto que tengo menos tos y menos cargado. Así que voy fenomenal. Y Arantxa tenía hoy un cumple que nos fuimos. Recién vengo del cumple. Nos fuimos con Arantxa y dos amigas. Una amiga de ella cumplía años y se fueron al cine ellas. Y las mamás nos fuimos de compras y ellas se fueron solas al cine. Y luego fuimos a cenar, ¿vale? Y ahora decidieron que seguían la fiesta. Hacían fiesta de pijama en la casa de la cumpleañera. Su amiga Sara. ¿Vale? Así que ahí está. Se quedó en casa de Sara. Y bueno, yo me vine. Digo, venga, que yo me voy a hacer un directo, chicas. Hasta luego. Le digo a las mamás. ¿Cómo un directo hasta ahora? Estás loca, Mari. Sí, sí, sí. Bueno, voy a poner el link, chicos. Sí, es verdad. Voy a poner el link. Un momentito. Copiar. El link para jugar, chicos. Ahí está. ¿Vale? Por favor. Quien lo... Cuando lo pongan, que lo pongan los moderadores. Por favor, nada más. O lo pongo yo o los moderadores. Para que no se llene de link ahí todo... Todo el chat. Voy a activar para que todo el mundo se pueda unir. ¿Vale, chicos? Porque lo tengo solamente para amigos. Y lo estoy configurando. Lo estoy configurando para ellos. ¿Qué me dice ahora? Me uno. Perfecto. Perfecto. Los links solo ponen los moderadores o Mari. Sí, Sebas. Genial. Gracias. Bueno. Oye, qué guay. Qué guay. Oye, me gusta transmitir los viernes y los sábados por la noche. Porque tengo la sensación de que puedo estar más tiempo. Que estamos más relajados. ¿Eh? Que al día siguiente ahí no hay que estar madrugando. Ni ir al cole. Ni ir a ninguna parte. ¿No? Entonces, los viernes y los sábados la verdad que son mis días favoritos. Para emitir, ¿eh? En directo. Bueno, a ver si se pueden ir uniendo ya. Está todo abierto para que los podáis unir. ¿Vale? Estoy creciendo mi gatito, chicos. Porque lo quiero hacer meganeón. Bueno, lo guardo para hacer meganeón. Cuando me salga lo de las cajas RGB. Así que los estoy creciendo. Marita, creo. Me alegro que estés mejor. Gracias, Laura. ¿Cómo estás, Laura? Bueno. A ver si se puede meter ya el server. Ahí veo que entró Ana y Soraya. Aquí me aparecen que ya están entrando. Fenomenal. Cuando vayan necesitando el link, me lo dicen y lo ponemos. Aquí entró Ana. Hola, Anaí. ¿Qué tal estás? Mari, no puedo ingresar. Oh, ya estamos con lo de no puedo ingresar. Inténtalo ahora. Porque igual intentaste entrar cuando estaba habilita. Que no estaban, no tenían acceso todos, ¿vale? Solo tenían acceso amigos. Inténtalo ahora. A ver si ahora te dejan. Normalmente te tiene que dejar. Yo no sé. Todo el mundo tiene acceso ahora. Mari, yo ya estoy creciendo una semana. Mi tigre golden. Estén y no creces tan adolescente. Claro, claro, claro. Es que los legendarios tardan muchísimo tiempo. Por eso yo os recomendaba que si querían hacer un mega neón. Porque os lo había pedido aquí la tarea. Para conseguir las tres cajas RGB. Que lo hagan con pets comunes. Comunes, no comunes. Yo, por ejemplo, estoy haciendo el gato de las nieves, ¿vale? Y va súper rápido, la verdad. Súper rápido. Ya los tengo en neones. Y estoy creciendo los neones, ¿vale? Me compré ya la camisa. ¡Ey, Laura! Genial, qué bien, qué bien. ¿Cuál de ellas te has comprado? Oye, voy a ver si me puedo poner yo mi ropa. Espérate un segundo, porque tiene que ser que se llama mi avatar de Roblox, creo. Yes. A ver si es eso. Sí. Mira, mira, me quedo con mi ropa. Fijaros el pantalón y la camiseta que llevo puesta. ¿Eh? Fijaros. La camiseta y el pantalón que tengo puesta están en nuestra tienda. ¿Vale? Es una, es una de las camisetas. Hay más. Pero bueno. La morada se ha comprado, Laura. Perfecto, perfecto. No se puede, me dice. Intenta entrar a través de mi usuario, Maricel IT. Espérate. Maricel IT. Ahí está. Búscame como usuario y te une a mí. Eh, Mari, qué bonito me pone Sebas. Wow. Yo amo la remera. Bueno, esta remera la hizo... Esta la hizo Sebas. Esta la hizo Sebas. Eh, otras las hizo Jazz. ¿Vale? Y otras Alma. Me han ayudado, me estuvieron ayudando. Ellas son los, los, los autores, este, de diseño de aquí. Yo soy desastre. Tengo que practicar, la verdad. Pero bueno. Ellas se ofrecieron. Y para empezar, eh, eh, nos venía genial. Porque más que nada es por eso. Porque queríamos tener ahí productos. Porque queríamos... Porque queríamos... Mira, aquí está Jazz. La autora de alguna de las camisetas. ¿Eh? Listo. Ya puse todos los links de las camisetas en link. Destacado. Genial, Mati Crack. Muchas gracias. Wilderman. Hola. Primera vez por aquí en el chat. Bueno, eso. Yo, Mari, yo hice la camisa y el pantalón. Sebas lo hizo. Sí, sí. Sebas, por eso lo digo. Sebas hizo este pantalón y esta camisa que llevo puesta. ¿Vale? Otro día me pondré la de Jazz. Alguna de Jazz. Y las de Alma, que todavía había un fallo ahí al subirlas. En cualquier momento también las traigo. ¿Vale? Sí me conoces. Estoy haciendo RP tranqui. No sé a qué te refieres con RP. Ya me conectaré... Ya me conectaré con la camisa. Vale, perfecto. Exacto. Os la podéis poner o la cargáis y la ponéis aquí para jugar. Quien quiera, quien quiera. No hace falta. Pero se les agradece un montón que la compren para... Queremos regalar este... Traer este Robux. Queremos traer Robux de regalo. ¿Vale? Aquí, al canal. Roleplay. Está haciendo Roleplay. Ah, vale, vale, vale. Roleplay. No, no te conozco. Me parece Wilderman. No sé. Bueno, pues aquí jugando un rato. Haciendo crecer las pets. A ver qué queréis hacer hoy. Qué podemos hacer. ¿Eh? Hola, Laura. Te dice... Hola, está el líder. ¿Cómo estás? Carlucci. ¿Qué tal estás? El enlace. El enlace. Claro que sí. Ahí está el enlace. Para unirse. Para unirse. Mari. ¿Recuerdas que ayer conseguí las cajas? Y me quedé dos. ¿Sí? ¿Qué ha pasado? ¿La has tradeado? ¿La has abierto? ¿Qué has hecho, David? Team Angelus, Team Mari. ¿Quién ganará? ¡Ah! Sí, hay una camiseta. Me hizo gracia. Lo quise poner así. Unas se llaman cute. Otras se llaman no sé qué. Y a una que tiene solamente mi cara. ¿Vale? Le hemos puesto Team Maricel. Y a la cara de Ángel le hemos puesto... Bueno, que no es nuestra foto. Sino nuestros avatares. Estos que tenemos aquí. Los dibujitos. Le hemos puesto Team Ángel. ¿Vale? Vamos a ver quién vende más camisetas. Eso. El Team. ¿Qué competencia vamos a hacer ahora? No se puede, Sad. Pero, madre mía. Eres el único que no puede entrar. 8.093 Junior. Todos aquí están entrando. Mari. Llegué tarde. No, Brisitas. Acabo de comenzar. Hace 13 minutos que estoy aquí solamente. ¿Vale? Se trabó, me pone. Compré también la camiseta Team Mari. Genial, Laura. Muy bien, muy bien. Luego miraré ahí que me salen los reportes de las ventas. Que quiero ver. Me hace ilusión a ver cómo va la cosa. Me han dicho, si no me equivoco, que, por ejemplo, si vosotros compráis hoy. En el caso de las personas que están comprando hoy. Porque las expusimos ayer a las camisetas. Recién me sale el saldo. Ahora me saldrá pendiente. Todo lo que tengo por Robux porque me den. Y este, Wissita y Spartana Forever. Nueva seguidora, bienvenida. Bueno, y que en una semana a mí me aparecen los Robux. Y ahí que, en ese recién, en 7 días las puedo dar los Robux. Se ve que tengo que esperar 7 días desde que compran. Así que, dentro de 7 días, me vais a tener aquí viendo, regalando todos los Robux. ¿Vale? Todos los Robux para vosotros. Para eso están las camisetas, para conseguir Robux para vosotros. Las compré hoy. Me quedan 10 Robux. Gracias, Laura. Mari, yo me compraré ahora o más tarde. Perfecto, Sebas. Cuando puedas y con lo que puedan, chicos. Todo se agradece. Todo es para vosotros, ¿eh? Bueno, vamos a darlo todo, chicos. Queremos dar Robux de regalo. Siempre nos está diciendo, ay, Mari, que no sea la pet con Robux, que no saquen pet con Robux, que no tengo. Y, bueno, esto es una buena manera, ¿no? Algunos, por lo menos. A ver qué me dicen. Espérate. Son 5 días. Me pone 7 días, Sebas. Lo he leído ahí y pone 7 días. En 7 días lo tendría. Ya os contaré. Por ejemplo, si compran hoy, ya os digo que cuando lo voy a tener habilita. Cuando voy a tener los Robux, hay cargados reales para regalar. Les he tradiado por Tortuga Montable, Abeja Rey, Ajolote, Pulpo y Dragon Ballerine. Oye, oye, has hecho lo mejor que has podido hacer. Hola, Poli, ¿cómo estás? ¿Qué tal estáis? Oye, has hecho muy bien, muy bien en tradearla. Sé por qué esas cajas RGB. Madre mía, para que te toque algo. Nada, nada mía. Yo machuco el link y me manda directo a Meta 2000. Y cuando me pongo a unirme, me sale otro server que no estás tú. No sé qué es lo que pasa. Eres el único que no ha podido entrar. ¿Qué es Team Ángel o Team Mari? Ah, Katia, es por lo de las camisetas. Estaba comentando que ya están las camisetas a la venta. Hemos puesto lo mínimo posible, 5 Robux las camisetas. Y lo vais a... Mira, os puedo poner aquí el enlace... Espérate, espérate. De la tienda, ¿vale? De la tienda donde podéis ver las camisetas. Y bueno, hay varias camisetas y un pantalón, ¿vale? Y valen 5 Robux, ¿vale? Y están juntando Robux para poder regalar Robux. Esa es la idea. Entonces, para eso están las camisetas. Las hemos puesto ayer y ya están a la venta ahí. En nuestro grupo. Ángel Lux y Mari Fans. Ese es nuestro grupo de Roblox, ¿vale? Y ahí está el enlace. Ahí se pueden comprar. Hola, It's Dark. ¿Cómo estás? Primera vez por aquí. Qué guay, qué guay. ¿Vale? Mira, yo ya te llevo ahí una camiseta. ¡Oye! Si están aquí con camisetas y todo. Mira, mira, mira. Mira, aquí Jazz lleva puesta una camiseta. Anaí lleva puesta otra. Toma ya. ¡Eh! ¿Qué tal? Bueno, habéis visto el look que llevo. ¡Ay! Lleva también el pantalón ahí, Anaí. Fíjate. Pues fíjate, yo también llevo el look de otra camiseta y el pantalón. ¿Lo veis? Pues esa es una de las camisetas que están por ahí. ¿Por dónde entro? Lucky Bunny. Mira, para jugar con nosotros, aquí. Ya te doy el enlace. Espera que lo copio. Y te lo doy. Te lo envío por aquí. Ese es el enlace para jugar con nosotros, ¿vale? May, ¿te sientes bien para que compre la opción de cantar? Eh, sí, Sebastián. Sí, mucho mejor. El link. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo estás? Vamos por ahí. Ahí estamos, ahí estamos. Mira, mira aquí. Ya tenemos gente que ha comprado la camiseta. Mira, tenemos ahí a Anaí. Tenemos ahí a... Mira, mira. Están con la camiseta puesta, ¿eh? Mira. Ahí está también Jazz. Anaí. ¡Hala! Se han puesto las camisetas. Mira. Ahí está Anaí. El pantalón y la camiseta se ha comprado. Ahí está. Oye, ¿habéis visto, no? ¡Qué guay! ¿No nos mora la camiseta? Oye, le estaba diciendo yo que nos ayudaron aquí. Ah, muchísimas gracias. Jazz, Alma y Sebas. Sí, sí. A todos los que... Voy a ver si la compro, ¿eh? Hicieron posible lo de las camisetas. Gracias por los bits, Polly. Muchas gracias. Sí, ahí ya están las camisetas. Cuando quieran me dicen, les pongo el link de las camisetas. Oye, Polly, 10 bits, tío. Muchísimas gracias. Hola, Ángel. Te pones Sebas. Es que quiso las camisetas, ¿eh? Y el pantalón. Y un crack, Sebas. Muchísimas gracias. Jazz y Alma también, ¿eh? Los tres. Seba Gamer. Muchísimas gracias. Yo las quiero comprar, pero no tengo robots. Tranquila, tranquila, Katia. Cuando puedas. Mira, si un día de estos te ganan los robots, puedes comprarlas. Porque vamos a regalarlo. Vamos... Todo lo que recaudemos ahí, lo queremos regalar a vosotros, ¿vale? Exactamente. Todos los robots que se recauden con las camisetas, van a ir para vosotros, chicos. María, acabo de comprar toda la ropa de tu grupo. Así que espero que me des algo cuando puedas, porque me he gastado 35 robots, claro. Tienes que gastar 35 robots para comprar todo lo que tenemos en la tienda. No es tanto, pero es lo mínimo que te deja poner. Bueno, pues ya aquí os decimos que todos los robots que se recauden con las camisetas van a ir para vosotros. Para vosotros, porque siempre os decís que no tenéis robots, que no podéis comprar la pet que vale robots, entonces... Ey, Soraya, que está por aquí también. Bienvenida. ¿Puedes usar mi skin? Ay, ¿dónde está Soraya? No te veo, Soraya. Bueno, voy al colegio. Vente. Mira Laura Valencia. Ey, mira Laura Valencia se ha comprado otra camiseta. Mírala, ahí está. Ey, Laura. Muy bien. Ahí está. Cuestan 5 robots, correcto. Sí, Seba, lo mínimo que te deja. No se puede menos, ¿eh? Ojalá pudiera haber sido menos. Pero bueno, también recaudamos, ¿no? Conseguimos robots. Si no, si imagínate que ponemos a un robot, no recaudamos nada. Necesitamos recaudar para regalaros. También hay en el grupo de Arancha. Sí, correcto. Sebas, Arancha tiene un grupo de Roblox que se llama The World of Arancha, ¿vale? Y en ese grupo ha puesto 3 camisetas suyas. Así que también puedes comprar ahí. También están a 5. O sea que con 15 robots te compras las 3 camisetas. Primera vez que participa en el chat. No, QTQ. Hola, bienvenida. ¿Qué tal? Ya aviso en Discord. Gracias, MatiKrack. MatiKrack está diciendo en Discord que ya están las camisetas y está poniendo los enlaces. Ah, perfecto. Y compartir este stream, chicos. A ver si llegamos a más gente. Qué guay, qué guay. Bueno. Bueno, tardó en llegar el aviso y la gente no entraba, ¿eh? Tardaba en llegar. Como dos minutos tardó en llegar el aviso. ¿El aviso de Twitch? De Twitch a la gente. Y automáticamente entró la gente. Pero había dos, nada más, ¿sabes? Porque, claro, si no le avisan, no. Yo si quieres puedo poner un enlacito por ahí. Si quieres, no sé. También el grupo de Marty Aragón. No, Marty Aragón no tiene nada, ¿no? No, no, no. Marty Aragón no tiene. Ya me compré todo de la tienda. Gracias, Poli. Ey, gracias. Oye, muchas gracias, chicos, a todos, ¿eh? Qué guay, qué guay. Oye, dentro de cinco días, máximo siete días, que me están diciendo cinco días o siete, vamos a traer ya Robux aquí, ¿eh? A regalar en el directo, ¿vale? Porque ahí es cuando tendremos todos esos Robux que están comprando ahora las camisetas. Antes dice que se queda ahí como pendiente, dice la cosa. Así que, bueno, vamos a ver para cuándo. A ver, hoy es domingo. Hoy es sábado. Pues para el sábado que viene. Ah, pero el sábado no vamos a estar en directo. Para el lunes, ¿qué? Para el lunes, para el lunes. Perfecto. Madre, te estoy esperando fuera del colegio, dice Soraya. Ay, estoy en la acampada. Me he venido a la acampada, Soraya, porque la pide acampada en un minuto, ¿vale? En el grupo de Marte Aragón solo hay un conjunto kawaii. Ah, lo habrá creado ella. No sabía que tenía Marte Aragón ropa. No me lo comento. No tengo Robux. No te preocupes, no te preocupes. Oye, por eso es que queríamos hacer camisetas. Porque hay mucha gente que me dicen, a mí no me compran Robux, yo no tengo. No sé qué. Entonces queremos regalar Robux en los directos. Y para eso lo estamos haciendo, ¿vale? El enlace, Álvaro, bienvenido. Primero es aquí en el chat. Y ahí lo tienes. El enlace, el servidor privado, acceso a todo el mundo, ¿vale? Hoy estoy a tope, dice Matigrack. Muy bien, dice Matigrack que está poniendo todos los enlaces allí en Discord para anunciar que ya tenemos camisetas en el grupo. Oye, todo el mundo lleva camisetas aquí, ¿eh? Anaí. Muy bien, muy bien. Oye, ¿dónde está Soraya? Que me decía Mari tal y cual y Soraya no la veo. ¿Dónde está Soraya? ¡Suscríbete al canal!